ya hace unas semanas les hice vídeo crítica de la nueva versión de café con aroma de mujer y ustedes me estuvieron escribiendo por instagram que hiciera una comparativa de las diferencias que tenía una con la otra y entonces hoy les voy a hacer este vídeo con 10 diferencias que tiene la café del 94 con la nueva versión que hizo rcn y telemundo no ha funcionado en rating no le ha favorecido la audiencia a esta nueva adaptación pero también les mencioné en varias oportunidades que a mí me gusta me la estoy viendo y me la estoy viendo a la par de la versión original voy por el capítulo 40 de la versión original y por la actual voy por el 17 18 más o menos que es el último que salió en colombia el del viernes no me lo he visto pero voy a la par de la emisión en colombia que va más adelantada que la de telemundo me gustan ambas son historias diferentes aunque una es adaptación de la otra son totalmente diferentes y se pueden disfrutar como historias independientes con ciertos toques parecidos pero historias diferentes y lo vamos a conocer acá en estas 10 diferencias pero antes de empezar les recuerdo que vayan a mí estarán a seguirme que les voy a dejar el link en el comentario destacado la primera es que se saltaron una generación de los vallejos y ya acá no son primos los personajes principales sino que ahora son hermanos acá todos son hijos de la misma madre y del mismo padre siendo el papá el que muere y no el abuelo como sucedía en la versión original la empresa familiar cambia de nombre y ya no es café export sino ahora café élite lo cual supongo será por derecho de autor quizás el nombre café export está registrado y actualmente no lo pueden usar porque tendrían que pagar derecho de autor y en el 94 no existía o si lo usaron y no existía tanto el problema del derecho de autor y entonces acá para ahorrarse problemas lo cambiaron por simplemente café élite el conflicto que lleva a la empresa a la quiebra y mete a los protagonistas en temas legales fue en la café original las exportaciones ficticias que realiza y van para cumplir con sus metas que son inalcanzables en esta nueva versión el conflicto será el lavado de dinero que realiza el mismo personaje con un narco el nuevo sebastián ya no es demisexual como lo era el anterior sebastián vallejo quien era incapaz de sentir atracción sexual a no ser que previamente haya conseguido forjar un vínculo emocional con esa persona así como lo hizo con gaviota y por lo tanto sólo podía tener relaciones con ella en la versión 2021 sólo nos han mostrado que tiene sexo con gaviota pero nunca hacen mención a que no haya podido hacerlo con otras mujeres al no ser sebastián demisexual ya no tiene tantas inseguridades ya no es tan vulnerable y manipulable a mí el sebastián original me parece que es uno de los galanes más tontos que existen en las telenovelas aunque todo se justifica por su debilidad emocional que se casa con lucía para no estar solo por miedo a estar solo y en parte manipulado por toda la familia que lo orilla a casarse en especial por su hermana paula en una etapa de la historia originalmente lucía inicia el divorcio porque ya no soporta estar al lado de un hombre que no la ama él se queda solo pero por miedo a quedarse solo siempre y no tener a alguien allí que le haga compañía entonces decide buscar a lucía y volver con ella luego cuando se reencuentra con gaviota convertida está en carolina olivares él cree que ya tiene un nuevo amor y entonces va corriendo y le dice a lucía que se hagan la inseminación artificial y que tengan un hijo por esa vía luego se entera que gaviota realmente no tiene un nuevo amor y ahí sale corriendo a decirle a lucía que ya no quiere ser padre es un hombre que toma decisiones así de la noche a la mañana es muy impulsivo es muy inmaduro y muy muy tonto ahora en la nueva versión el nuevo sebastián no tiene estos problemas psicológicos que lo hacían ser tan vulnerable en la anterior sino que ahora es un hombre más maduro adulto que si bien le afecta un poco lo que dice su familia él toma sus propias decisiones y lo vemos cuando lleva a la gaviota a la fiesta familiar sin importarle que éstos la rechacen lucía ya conoce a sebastián en la nueva versión ellos acá llevan cinco años de relación y vivían en nueva york nunca acá hacen mención del problema que podría tener sebastián en el acto sexual con lucía o con cualquier otra mujer iván vallejo era un ser prepotente y ambicioso pero no era malo con gaviota o con carolina olivares como él la conoce porque él como tal nunca conoce a la recolectora de café de la cual se enamora sebastián caso contrario a lo que sucede en esta nueva versión donde iván intenta abusar sexualmente dos veces de gaviota en la hacienda la familia vallejo jamás conoce a la recolectora algo que a mí me parece un poco absurdo porque si ella y su madre van a casa blanca durante muchísimos años y tienen una buena relación con el patrón como la esposa u otro miembro de la familia no la va a haber visto como no van a conocer su rostro allí me parece un poco absurdo esto en la versión original cosa que resolvieron en la nueva adaptación y obviamente todos allí saben quién es la gaviota todos le han visto la cara por lo menos una vez en la vida en especial la conocen todos cuando sebastián la lleva como su novia a la boda de iván con lucrecia ahí él se la presenta a toda la familia como la gaviota como su novia asumiendo todo lo que implica hacer esto además que este hecho ocasiona que el argumento original donde gaviota se convierte en carolina olivares y entra a trabajar a café export tomando otra identidad y haciendo todo lo posible para que no la descubran y sepan que es la recolectora de café acá en esta nueva versión no podría existir porque ya todos la conocen y ella no podría simplemente llegar y decir que se llama de otra manera el romance entre aurelio y lucía en la primera café vimos que ante la ausencia de deseo por parte de sebastián hacia lucía ella se ve atraída por varios hombres entre esos están iván y aurelio con quien mantiene relaciones sexuales en la nueva versión eso no pasa o no ha pasado hasta el momento y se ve poco probable que esto pueda suceder entre aurelio y lucía porque al cambiarse los hechos estos personajes no parece que vayan a coincidir mucho en la historia algo que sí podría pasar es la relación con iván ya que si hay cercanía porque esta es la mejor amiga de lucrecia y lucrecia es la esposa de iván el otro galán que se disputa el amor de la gaviota es mauricio salinas en la versión original que acá en esta nueva adaptación se llama leonidas salinas conservan el mismo apellido pero cambian el nombre y acá lo novedoso es que salinas aparece desde el principio de la historia y no a la mitad como sucedía originalmente y por lo que hemos visto hasta el momento en la nueva versión todo parece indicar que salinas el que va a sacar a gaviota de colombia y la va a convertir en carolina olivares o no sabemos si van a utilizar exactamente este nombre pero me refiero que él será el que la convertirá en una mujer distinta a la recolectora de café o por lo menos eso es lo que a mí me parece ya que le propuso ser la protagonista de un documental y eso me hace pensar que salinas acá va a ser el responsable de convertir a gaviota en otra mujer hay unas cuantas diferencias más y seguramente a medida que avance la historia vamos a conocer otras diferencias más pero acá yo sólo les quise mencionar 10 si ustedes ya observaron otras pues déjenla acá en los comentarios y vamos ampliando las diferencias entre la café del 94 y la café del 2021 yo les recomiendo que se la vean como historias diferentes porque lo son son muy distintas pero son muy buenas ambas los estaré leyendo acá en los comentarios pero antes les recuerdo que vayan a mi instagram y me sigan jman punto días que en el comentario destacado y en la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que cliquen y vayan rápidamente a seguirme chao y nos vemos en un próximo vídeo